Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar entonces de ángeles inflamados. Pues, ¿qué son, primero que nada, no? Los ganglios son unos pequeños órganos redondeados, así como con forma de frijol, que forman parte del sistema linfático. Entonces, pues, ahí pertenece, ¿no?, al sistema linfático, ese tipo de partes de nuestro organismo, los ganglios. Redondeados, por eso les decimos en algunas ocasiones, chicharos que se perciben abajo de la piel, que a veces están muy inflamados. Esto es lo que vamos a platicar. Los ganglios son un componente primordial en el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Ahí pertenecen al sistema inmunológico. Sabemos que el sistema inmunológico nos va a proteger, ¿no?, de posibles infecciones, de otras enfermedades, o de su diseminación. Entonces, este sistema linfático está compuesto por vasos, algo más grandes que los capilares y más pequeños que las venas. Entonces, ahí está su promedio, poco más grandes que los capilares y más pequeños que las venas. Sí, es una red que abarca a gran parte del cuerpo, todo el cuerpo en sí. Bueno, entonces, función, vayamos desde otro punto. El líquido que baña las células de nuestro cuerpo, ese líquido se le llama intersticial. Es recogido por los capilares y en parte por el sistema linfático. Ahí se recoge este líquido intersticial, que es el que baña las células de nuestro cuerpo. Este líquido, entonces, ya como linfa, o líquido linfático, que es transportado lentamente hasta el sistema venoso y de ahí al corazón. ¿De qué está formada entonces la linfa? Pues sobre todo por agua, proteínas, minerales y otros nutrientes. Tiene lo suyo, ¿no? Pero a su vez, tiene su función también muy trascendente. Se forma por células dañadas. O bien por partículas extrañas como bacterias o virus. En algunos casos de células cancerosas. Eso es lo que se lleva, eso es lo que trae el líquido linfático. Si es el líquido intersticial lo que baña nuestras células, digamos que tiene dos funciones, tiene nutritiva y tiene de excreción. Va sacando el material, pues ya dañado, ya que tiene que desalojarse. Pero entre esto, la función importante que distinguimos es que también bacterias y también virus y también células cancerosas son las que acarrea para desechar, para extraer, para sacar del cuerpo. Toda la linfa pasa entonces por los ganglios linfáticos, lo que mencionamos en un principio. Sí, estos órganos redondeados, que llamamos coloquialmente chícharos. Bueno, estos están situados estratégicamente, ¿no? En ellos entonces la linfa se depura, o sea, se limpia. Entonces es un órgano depurador, que también es parte del sistema inmune, pero su función en este caso es limpiar. Entonces ahí, cuando va pasando la linfa, viene a través de los conductos linfáticos, se depura de células lesionadas, células cancerosas, partículas extrañas, ahí se limpia. ¿Por qué razón? Porque los ganglios linfáticos contienen glóbulos blancos especializados, lo que llaman linfocitos T y B y macrófagos. Se alanguyen, ¿no? Destruyen. Ahí están los glóbulos en esas partes redondeadas. Pequeñas no miden mucho. Menos de un centímetro. A veces un poco más porque se inflaman de tanto trabajo que les vamos acarreando. Bueno, entonces los ganglios linfáticos tienen esa función que depuran la linfa de todo material pues que ya está afectando a nuestro cuerpo, que lo va a afectar simplemente su función, digamos, rutinaria. Entonces llega ahí a los ganglios linfáticos, la linfa y todo el material que pues tiene que destruirse, se destruye a través de glóbulos blancos especializados. Sí, destruyen las células dañadas, las células cancerosas y también los microorganismos infecciosos, hablábamos de bacterias y de virus, y también otras partículas extrañas también las destruyen. Entonces las funciones principales del sistema linfático pues son eliminar del organismo las células dañadas, evitar la propagación de una infección, que es lo más frecuente, ¿no? O un cáncer. Además de diseminar la respuesta inmunitaria por el resto del cuerpo. Qué importante es, ¿no? La mayoría de los ganglios, ¿verdad? Se localizan debajo de la piel, en puntos estratégicos del cuerpo, sobre todo en el cuecho, o sea, en cervicales y supraclaviculares. También encontramos los ganglios en las axilas, en las ingles. Ahí no son accesibles. Entonces, pues, decíamos que no son grandes. Los ganglios suelen medir desde medio centímetro a un centímetro de diámetro. Aunque, pues, en la ingle puede alcanzar incluso los dos centímetros en situación normal. En ocasiones estos ganglios pueden palparse por debajo de la piel. O se distinguen, ¿no? Bueno, ahora vamos a platicar de la adenopatía o linfadenopatía. Es la inflamación. Así se le llama al padecimiento, ¿no? De los ganglios. Es la inflamación y aumento de tamaño, ya sea de uno o de varios ganglios linfáticos. En general, ¿no? Los ganglios inflamados, además de ser palpables, o sea, se tocan, pueden ser dolorosos. Sea de forma espontánea o quizá al tocarlos, o sea, a la palpación. Entonces los ganglios se inflaman, claro. Ya se explicó. Porque su misión es actuar como barrera de primera línea, ¿sí? Primera línea defensiva. Ahí se retiene y destruyen los microorganismos infecciosos, las células dañadas o malignas, que vienen en la linfa. Y ya después, pues, se devuelve al sistema venoso. Entonces la linfa, pues, tiene una función muy importante, acarrear. Y luego, pues, los ganglios, pues, de destruir, ¿sí? Como una estación de limpieza. Exactamente lo que podemos nosotros determinar. Si se inflaman los vasos linfáticos, entonces, se denomina el padecimiento linfagintis. Linfangitis, que pues, ya entendimos que itis es la inflamación, pues, de los conductos de la linfa. Linfangitis es el padecimiento. Ahora, en los niños y en los adolescentes, pues, se nota a veces los ganglios. Son más grandes, ¿no? Y la piel, a esta edad, es más delgada. Eso no indica, necesariamente, que haya una adenopatía, o sea, una inflamación. Claro, a esta edad, niños y adolescentes, las infecciones son más frecuentes. La respuesta inmune, entonces, va a ser más intensa, están más jóvenes. Entonces, tenemos que ir a determinar cuáles son las causas de la adenopatía, o sea, de la inflamación de los ganglios, del colapso del sistema linfático. Es una infección. Recordemos, ¿no? Que es una infección, ya sea por bacterias o por virus. Entonces, hay que analizar esto, que es importante, ¿no? Para determinar ya cómo vamos a elaborar nuestra estrategia para la solución. Siempre partimos de conocer primero el padecimiento a lo más que se pueda y determinar, entonces, cómo va a ser la estrategia para que, así mismo, ya con la estrategia, busquemos, entonces, las plantas que contienen esas acciones terapéuticas que vamos a necesitar. Bien, entre las principales causas de una adenopatía, entonces, ¿qué va a estar? la infección, ¿no? Es una de las causas más comunes. ¿Dónde va a estar la infección ubicada, localizada, focalizada? Bueno, pues en las vías respiratorias altas, puede ser ahí, ¿no? Como cuando tenemos gripe o tenemos resfriado. Esto generalmente es de origen vírico. Ahí, entonces, cuando tengamos esa infección, si queremos nosotros atender la adenopatía o la inflamación de los ganglios, hay que resolver porque es a causa de esto. Incluso nos sirve para identificar como un signo, como un síntoma, pues cuando haya adenopatía, ya habrá que buscar la infección, a veces no se ubica fácil. Por ejemplo, puede haber una infección de los oídos, puede haber infección de los dientes, puede haber infección de las encías, ¿no? Y no relacionamos. Entonces, pues, si hay infección en los oídos, puede haber inflamación de los ganglios. Si hay inflamación de los dientes, infección de las encías, también, o sea, en la boca, pues también pueden aparecer ya porque están ya combatiendo, pues, el sistema inmun a través de esta ayuda que tiene con algo que le pertenece que es el sistema linfático, pues está ya tratando de resolver. Pero bueno, son tantos los microbios que entonces, pues, se inflaman los mismos ganglios que no están alcanzando a depurar, ¿no? A eliminar, a enguir todo este tipo de gérmenes. también puede ser que afecten la piel que está cercana al ganglio, como por ejemplo cuando hay celulitis también. Entonces, pues, los ganglios se van a inflamar a una situación de infección cercana. si es en la boca se inflama en lo del cuello, ¿no? Principalmente o vía respiratorias altas. Si es una infección por una herida, digamos, en una extremidad, claro, también puede causar adenopatía, pero es más frecuente en donde? En la axila. Si es en una extremidad superior o en la ingle, ¿no? Puede ser las dos o una de las dos. En la ingle, pues, si es en las piernas. Bien, también hay otros padecimientos, otras infecciones que causan inflamación de los ganglios. La gente que padece tuberculosis, toxoplasmosis, ¿sí? Es una infección. Es lo que llamamos la enfermedad por arañazo de gato. La gente que tiene ese tipo de mascotas, bueno, que salen a la calle a la azotea y regresan, pueden contagiar este tipo de inflamación, de infección, con inflamación, claro, de los ganglios. Puede ser un padecimiento de transmisión sexual, herpes simples, puede ser sífilis, VIH. Bueno, cuando es un tipo de enfermedad de transmisión sexual, se producen adenopatías en la INCLE, ahí es donde está. Un trastorno inflamatorio es otra de las razones por las cuales se inflaman los ganglios, como por ejemplo las personas que tienen trastornos del sistema inmunitario, como por ejemplo lupus o artritis reumatoide, eso provoca adenopatía o sea, inflamación de los ganglios o bien puede ser, ojalá y no, verdad, cáncer, leucemia, otro tipo de tumores, de enoplasia que se han propagado, significa claro que pues está combatiendo el mal, el sistema linfático, pero digamos cuando están muy inflamados quiere decir que no se está dando abasto, habrá que ayudarle, ¿no? También vamos a mencionar hay inflamación de ganglios cuando la persona toma ciertos medicamentos, como por ejemplo algunos para la profilaxis de la malaria o la vacuna contra el tifus o algún anticonvulsivo, eso puede hacer que los ganglios linfáticos se inflamen, bueno, es menos frecuente, pero sin embargo sí hay que mencionarlo, si no sabemos de qué o a razón de qué tenemos inflamados los ganglios entonces hablamos de una adenopatía idiopática, o sea, a saber, qué decir la palabra idiopática, síntomas, antes que nada necesitamos saber los síntomas, ¿no? cuando hay inflamación de ganglios, produce síntomas como por ejemplo sensibilidad y dolor que puede ser espontáneo o la palpación en ellos mismos, cuando la causa es infecciosa que es lo más frecuente, pues son realmente los síntomas típicos de esa infección que estamos ¿verdad? cursando nuestro organismo que puede ser bueno, los síntomas ¿no? de la infección en general más o menos pueden ser fiebre, malestar o fatiga ahora, si la causa de la adenopatía es una infección de las vías respiratorias altas pues se agregan otros síntomas como por ejemplo la secreción nasal el dolor de garganta también puede ser dolor en las articulaciones bien puede puede ser que ya se tengan los ganglas inflamados ya se haya detectado esas protuberancias tumefacciones que se perciben a través de la piel redondas semirredondas pues quiere decir que el cuerpo ya necesita ayuda que el sistema inmunitario pues está batallando hay que dar una ayuda lo que hacemos nosotros en el volaria es desde luego utilizar acciones terapéuticas como por ejemplo pues los tónicos linfáticos vamos a utilizar también un depurador general claro vamos a apoyar el sistema inmune pues con inmunoestimulantes y eso nos ayuda bastante pero también pues tenemos que utilizar depuradores sanguíneos eso es muy importante y bueno pues entender que es una inflamación por lo tanto utilizar también plantas antiflogísticas muy importante y el dolor ¿no? hay que combatirlo también hay que desactivar claro con tratamiento no podemos utilizar solamente analgésicos y ya porque entonces no estamos resolviendo pero ya ya al estar elaborando nuestra fórmula ya podemos agregar un analgésico general para paliar con más sencilleza el dolor con más bondad ¿no? para que el tratamiento mientras hace su defecto que ya vimos que necesitamos varias acciones que se realicen para eso se llaman acciones terapéuticas acciones pues son las actividades terapéuticas porque es una terapia es un seguimiento es una intención entonces pues nos vamos con eso vamos a depoder del sistema linfático para que no haya molestia ni dolor y tampoco hay infección y ningún susto o sorpresa después vamos al corte regresamos bien vamos a utilizar nuestros recursos vamos a utilizar nuestras plantas ahora sí conociendo el padecimiento ya tenemos la estrategia pues vamos a elaborar también nuestra fórmula pero vamos a ver con qué plantas vamos a pues centralizar realmente el efecto que queremos alcanzar que es mucha certeza que resulte que resuelva bien para eso hay que también conocer la planta en este caso vamos a conocer el palo de sopilote que es el que vamos a incluir en nuestra formulación tenemos que citar sus propiedades reconocidas estudiadas de manera tradicional y científica para qué nos sirve el palo de sopilote bueno pues se le ha atribuido una actividad antianeoplásica sea contra tumores contra bueno pueden ser malignos también contra abscesos o tumores benignos no importa todo tipo de abultamiento y tumefacción pues tiene que ser atendida con el palo de sopilote porque esas son las propiedades que esta planta nos presenta generalmente esta planta la utilizan mucho las personas diabéticas o las personas que tienen exceso de peso sí exactamente esa propiedad es muy importante también robustece el sistema vascular o sea le da más poder más fuerza para que pues tenga su elasticidad tenga su resistencia su consistencia al sistema vascular el corazón pues tenga más energía más fuerza también para los pulmones es excelente esta planta porque algunas personas que tienen problemas con infecciones pulmonares pues se ven beneficiadas con la utilidad con la utilización de esta planta tiene efectos antivirales antiinflamatorios eso es importante ¿no? estamos viendo que en este caso tenemos un padecimiento inflamatorio ¿por qué? pues sencillamente porque se inflamaron los ganglios porque había una infección que está atendiendo el sistema inmune y la manera de hacerlo es a través de la linfa extrae de las células lo manda a los ganglios y los ganglios ahí tienen a ciertos a ciertos glóbulos blancos que se van a encargar puede destruir pero bueno a veces no se dan abasto y se inflaman se inflaman causan dolor molestia claro la persona está muy fatigada por lo mismo pero sin embargo esta planta el palo de sopilote pues es un antiinflamatorio que va a ayudar ¿no? pero aparte va a ayudar a destruir ya le llega el apoyo suficiente a los glóbulos blancos con esta planta que es antiviral también es antibacterial incluso pues antiparasitaria también esta planta también tiene una acuidad muy importante decimos que es una planta inmunomoduladora quiere decir que favorece el fortalecimiento del sistema inmune y luego decimos que es antirraumática porque ya vimos que también pues hay dolores en las extremidades en las articulaciones tiene propiedades antioxidantes o sea está evitando que más adelante se formen otras neoplasias ¿no? otras otras alteraciones en donde hay atumefacción abultamiento entonces es importante también contar con una planta pues que tenga estas características ¿no? que sea antioxidante ¿sí? esto ayuda bastante bien porque pues de esta manera favorecemos bastante la solución que le estamos dando al abultamiento de nuestros ganglios bien vamos a escuchar a Jazmín Rodríguez tiene comentarios muy importantes adelante te escuchamos bienvenida muchas gracias Rodrigo y bueno efectivamente pues el palo de sopilote es un es un árbol originario de Centroamérica un árbol muy grande frondoso resistente sobre todo a los muscos y a los insectos tanto es así que en algunos lugares pues es utilizado como un insecticida pero bueno viendo un poco de las propiedades en este caso de justamente de la semilla del palo de sopilote es una excelente antihelmética es decir va a provocar la erradicación de los parásitos que se encuentran almacenados en el intestino provoca en ellos una conducta de huida eliminando así toda la carga parasitaria y bueno pues cuando nosotros logramos eliminar los parásitos nuestro cuerpo no solamente comienza a nutrirse de manera más efectiva sino también se eliminan todas las toxinas derivadas de la parasitosis que pues se tenga en el cuerpo esas mismas toxinas son las que pueden provocarnos cansancio falta de concentración dolores de cabeza o en algunas ocasiones incluso son molestias en el sistema digestivo muy persistentes hay personas incluso que refieren que siempre tienen el vientre inflamado que constantemente tienen un dolor abdominal gases diarreas intercaladas con estreñimiento y lo más importante pues un cansancio frecuente sin una ración aparente esto es porque pues todos los nutrientes que debemos de recibir de nuestro cuerpo y que se deben utilizar para que nos proporcionen energía pues están siendo estancados por esta carga parasitaria que estamos teniendo en el intestino entonces generalmente no lo relacionamos con parásitos pero recuerde que hay que tener todo en cuenta y pues bueno la eliminación de parásitos según lo refiere la organización mundial de la salud debe ser dos veces al año esto es porque pues los medicamentos que se utilizan pues muchas veces son muy fuertes entonces no podemos estarlos utilizando todo el tiempo pero si es una persona que constantemente come en la calle o no tiene una alimentación adecuada pues es importante que tome algo para que no se genere estos parásitos en su intestino y la semilla de palo de su pilote pues es excelente porque no va a tener ningún problema elimina los parásitos de una forma completamente natural sin causar ningún efecto secundario y bueno además también atiende perfectamente todo lo que es el sistema digestivo porque tiene la propiedad de ser antiespasmódica es decir elimina los espasmos los dolores ocasionados por una digestión ya dañada por una digestión lenta atiende incluso perfectamente colitis gastritis las personas que lo han tomado para estos padecimientos de colitis y gastritis sin duda encuentran una mejoría y bueno por su propiedad antiinflamatoria también es recomendada para los dolores musculares dolores de articulaciones de huesos y es incluso relajante el sistema nervioso evita que las personas se sientan con ansiedad con estrés con esta incertidumbre que les causa a veces pues la ansiedad la propia ansiedad hace que no estén tranquilos entonces las semillas del palo de sopilote pues son excelentes para atender todos los problemas del sistema nervioso incluso las neuropatías diabéticas que es cuando los nervios ya están dañados hay personas que tienen diabetes que experimentan ya neuropatía diabética debido a la presencia de la glucosa en la sangre que ya lleva mucho tiempo y pues empiezan a sentir este ardor un hormiguio molesto las piernas las sienten entumecidas inflamadas pues bueno las semillas de palo de sopilote no solamente va a atender a una neuropatía diabética o cualquier síntoma relacionado con la diabetes sino también va a ayudar a equilibrar los niveles de glucosa en la sangre e incluso atender al sistema circulatorio evitando así que se inflamen las piernas o las extremidades del cuerpo que es muy común con las personas que tienen diabetes y además va a ejercer una acción inmunomoduladora excelente para las personas que tienden a que su sistema inmuno sea bajo pues va a ayudar a que estén completamente protegidas entonces vamos a tener una semilla la semilla del palo de sopilote que es una tónica del páncreas excelente para personas diabéticas tónico intestinal y un tónico nervioso Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos no se lo olvide para enviarle su fórmula pues requerimos tener un correo a donde dirigirla para que le llegue bien entonces le pedimos ese favor que nos proporcione un correo para enviarle su fórmula cuando usted nos solicite pues que se la elaboremos bien nuestra fórmula que elaboramos nosotros verdad la fórmula del día que le decimos la colocamos directamente a nuestra página para que usted ahí tenga disponible la fórmula y otras más también que se van acumulando para que usted de esa manera pueda disponer de la fórmula enviarla a un amigo a un pariente a un cercano y le llegue bien sin problema bueno nuestra página para que la visite entonces tomamos nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien vamos a daros los teléfonos y domicilios de nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en Xochimilco ciudad de México ubicado en la avenida morenos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerradas de muertos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del trenigero estación Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría volaria en circunvalación en la merced avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced teléfono para informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 centro de asesoría volaria en Xochimilco Estado de México avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C colonia de San Cristóbal centro entre avenida Muelos y avenida Insurgentes a un costado del palacio municipal de Xochimilco teléfono 50 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 a un lado de la óptica ahí en Ecatepec ahí está el establecimiento autorizado en Zumpango Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Moreno frente al palacio municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el centro cultural tenemos Ciudad de México avenida Coctemo número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos Colonia Roma Planta Baja entre Polo y Guaymas centro cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc teléfono para informes 55 52 07 76 07 paradero del metro Zapata también tiene autorizada ahí en ese sitio avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata con la Santa Cruz a Toyac anotamos el teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula verdad nuestra fórmula para atender pues sería un sistema linfático un sistema inmunitario que está congestionado no es lo que vemos se inflama por lo mismo demasiada basura orgánica virus bacterias también que van a ser destruidos en los ganglios en esos sitios que tiene a intervalos el sistema linfático y pues que hay que ayudar porque pues está ahí encapsulado material que hay que destruir y hay que apoyar al sistema inmunitario plantas que sean depurativas tónico-linfáticos antisépticas no es muy importante plantas antisépticas de ahí parte todo porque hay más que nada hay una inflamación verdad provocada por infección ya vimos que también pueden ser otras cosas pero siempre tenemos que partir primero de la infección bueno entonces para depuración de sistema linfático cuando hay protuberancias o chícharos o ganglios inflamados vamos haciéndola ya utilizamos los siguientes sombras de toro aire nuez pecana copalchi blanco diente de león palo de sopilote menciono de nuevo palo de toro o sombra de toro mejor apuntamos sombra de toro aire nuez pecana copalchi blanco diente de león palo de sopilote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento es suficiente antes de cada alimento cápsulas anotamos alfa y un pico con vitamina A sangregado glucamilasa con multivitamínico aceite de sábila esto es en cápsula bien encapsulado el aceite bueno menciono de nuevo alfa linoleico con vitamina A sangregado glucamilasa con multivitamínico sábila bueno de esas cápsulas una de cada una se toman también antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento bien ahora vamos a utilizar el suplemento adicional que es para coadyuvar con la formulación o bien se puede tomar solo para tonificar el sistema inmune realmente estamos trabajando eso hoy sistema inmune depurarlo limpiarlo tenerlo listo tenerlo activo tenerlo a punto listo para defendernos en cualquier momento que salte un gérmino oportunista elixir con tripala esto sería elixir con tripala la clave es 1825 1825 no se lo olvide se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse uno a levantarse y otro antes de acostarse dos veces al día diariamente bien pues ahora vamos a a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a darle respuesta a sus inquietudes qué fórmula van a necesitar bueno vamos a elaborarla con mucho gusto iniciamos buenos días con quien hablo si con la señora eduarda limones doctor muy buenos días bueno a tus órdenes en que te ayudo adelante te escucho si doctor si si doctor mire este lo que yo quiero doctor es que usted me dé la mejor cápsula o la mejor planta que usted conozca en el mundo por lo que más quiera en esta vida que es su carrera la gente que usted está curando este doctor tengo retención de líquido estoy bien hinchada ya la cara se me está deformando este las rodillas los pies las piernas me brillan como calabacita tierna este me dicen los médicos pues ya me quieren dializar yo no me dejo porque todavía pues ya empecé a orinar pues ya ya estoy sacando un poco pero me el médico me dio una pastilla que se llama predizona y me dio la furosimida pero estas me están causando que me están elevando muchísimo el azúcar me la están elevando doctor si mucho mucho entonces tengo mucha retención de líquido lo que urge ahorita mi espalda también que ya hay agua en los pulmones tengo mucha anemia también mucha anemia mala circulación de la sangre doctor es lo que urge que ahorita si así que por favor por lo que quiera más en esta vida yo he tenido la plena fe y confianza en usted que ha curado muchísima gente usted tiene mucha experiencia y sé que me va a curar de esta enfermedad con la ayuda de Dios el todopoderoso si desde luego antes que nada pero dime tienes insuficiencia renal pues le ponen ahí que sí pero tienes diabetes sí sí doctor sí en los estudios entonces vamos a trabajar sí doctor ahorita sí limpiar pues los riñones que trabajen los pulmones ajá tú dejes tú dejes eso a mí yo lo hago las plantas te van a solucionar claro con tu fe también sales adelante sí sí doctor sí por ejemplo vamos a hacerlo sí doctor tomo agua dime por ejemplo que tomo agua y siento que me queda el agua aquí en el pescuezo dicen por acá como que cuando el jarrito se llena de agua y quiere sacarle el agua pero ya yo creo que debe ser porque ya estoy bien hinchada del vientre y las pastillas vamos a resolverlo ajá de hecho el médico me dijo que estas pastillas me iban a elevar mucho la azúcar o no es que es fatal ya sudo tengo ilopoterma o no sé cómo se llama esa no te preocupes ya tengo tu fórmula vamos a anotarla mira utilizamos lo siguiente utilizamos hierba del pasmo genciana alucema vamos a utilizar galusa zapote blanco claro pochote te voy a agregar otra más mangle rojo ahora sí quedó como a mí me gusta bien hecha hierba del pasmo genciana alucema galusa zapote blanco pochote mangle rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos mango africano utilizamos también aceite de semilla de calabaza pitanga con grisantelo otra más arandano azul ahora sí los tengo bien mango africano aceite de semilla de calabaza pitanga con grisantelo arandano azul una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica bien continuamos buenos días ¿con quién hablo? con María Teresa a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire doctor la fórmula la quiero para una hermana que tiene setenta y seis años y mide mide un metro y pesa cuarenta y cinco kilos a ver nuevamente mide un metro sí y pesa y pesa cuarenta y cinco kilos más o menos cuarenta y cinco kilos sí ahora sí dime ¿qué le sucede? mire doctor el día ocho de este mes este se quedó ella sola con mi hermana que está enferma de los nervios la mayor está enferma de los nervios y entonces ella no más porque no le quiso abrir la puerta en el momento que ella le dijo le pegó despiadadamente de la cabeza le pegó mucho y entonces este la golpeó en la espalda en los brazos en la en la nuca en la frente le pegó mucho y entonces ella este la ganó de la trenza y ahí la golpeó mucho entonces ella ahorita este tuvo un sangrado ese mismo día a las cinco de la tarde y se fue con el doctor la atendió pero le mandó una cosa nada más ella ahorita la ella ahorita este ha estado muy mal muy adolorida desde su cuerpo de su espalda donde también le pegó mucho y este tiene muchos moretones en los brazos y este ella de a partir de ahí este dice que ella le duele mucho su frente y este los ojos también y el día ese ayer le salió mucha sangre de la nariz doctor le salió le empezó a salir desde las ocho de la noche hasta las diez y media de la noche le dejó de salir y este y entonces se puso se puso la solución que el doctor le dio que se llama oximetasolina y este y se puso un algodón en la nariz así se durmió con eso y este ya fue como le fue parando un poco la sangre hoy hoy en la mañana amaneció muy adolorida no sé si será por la solución o no sé si será de los golpes pero ella dice que le duele mucho la aquí en la nuca la sienta adormecida si bueno vamos a resolverlo entonces y aparte de eso doctor también ese día que le recibió los golpes se le subió la presión nada más ese día ya ahorita ya no no sufre de la presión alta ni de nada de lo demás de acuerdo no te preocupes si también sabe que tiene sus pies muy hinchados y unas verrugas en la tiene tres verrugas en la cabeza una de ellas le da mucha comezón y este y le duele también y también tiene la orina muy maloliente y le duelen los riñones doctor si resolvemos todo junto ya noté todo entonces vamos a hacer la fórmula ocupamos lo siguiente utilizamos bolsa del pastor utilizamos cinco llagas gorongoro también va a necesitar tarapeni también salvia de bolita bálsamo bálsamo del perú ahora si tengo la fórmula parche bolsa del pastor cinco llagas también gorongoro tarapeni salvia de bolita bálsamo del perú mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de arbor se toma como agua de uso cápsulas entonces ahora utilizamos flor de aloe sería flor de aloe vamos a utilizar espirulina pava carnitina entonces flor de aloe espirulina pava carnitina una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días rocio bello montoya para servirle bueno a tus órdenes en que te ayudo mire doctor es que me hicieron un estudio y me salieron tres piedras en un riñón y el izquierdo está aumentado de tamaño las piedras son de cinco y seis milímetros y me duele mucho a veces mucho aquí abajo de mi vientre aquí abajo y me dan muchas infecciones en orinarias doctor si que más y me duelen mis pies cuando hace mucho frío me duelen mis pies bueno soy diabética de acuerdo diabética también si que más soy diabética y este y ya me empieza a doler mi riñón bueno más bien los dos me duelen mis riñones si pues imagínate con esas piedrotas ahí pero vamos a resolverlo entonces lo resolvemos verdad bueno vamos a buscar nuestras plantas utilizamos lo siguiente anotamos guamis entonces guamis bejuco de mar pingüica hoja espina de burro mangle rojo y otra más techinanteco entonces te menciono guamis bejuco de mar hoja de pingüica espina de burro mangle rojo techinanteco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues se tiene que tomar antes de cada alimento bueno bueno ahora vamos a utilizar suplementos maca peruana con vitamina E avena con lecitina aceite de semilla de calabaza cachanes menciono de nuevo maca peruana con vitamina E avena con lecitina semilla de calabaza con aliina cachanes bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bien estuvimos platicando hoy de cómo depurar el sistema linfático ¿verdad? utilizando estas plantas nuestros tratamientos línea defensiva de primer orden ¿no? para que podamos protegernos contra gérmenes porque ya vimos los extrae los encierra en los ganglios y los destruye qué función tan importante ¿no? bueno ya nos vamos gracias por su preferencia gracias por su compañía Jazmín muchas gracias por tu participación un gusto Rodrigo me despido con una frase de Michelle Jordan tienes que esperar cosas de ti mismo antes de poder hacerlas hasta luego que estén muy bien el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias